Pídeme el huerto y los palacios que habite la lengua oriental región las ingentes riquezas que el nomo atesoró Pídeme manto de celajes que el día tiende a suspirar su adiós la boreal aurora del frío septentrion Pídeme lunas y luceros, framígeros, cometas de pavor desconocidos mundos en vaga formación Pídeme nida en el verano, en el invierno de luces y calor el agua en el desierto, a medianoche el sol Pídeme antojos y caprichos, lo que no acierte descifrar la voz los sueños y visiones de insensata razón Pídeme a sordos y quimeras, más no me pidas olvidar tu amor Todo lo puedo, todo, pero olvidarte no Todo lo puedo, todo, pero olvidarte no Pídeme el huerto y los palacios, que habite la lengua oriental región las ingentes riquezas que el nomo atesoró Pídeme manto de celajes que el día tiende a suspirar su adiós la boreal aurora del frío septentrion Pídeme lunas y luceros, framígeros, cometas de pavor Desconocidos mundo, en vaga formación Pídeme nieve en el verano, en el invierno luces y calor el agua en el desierto, a medianoche el sol Pídeme antojos y caprichos, lo que no acierte descifrar la voz los sueños y visiones de insensata razón Pídeme asuntos y quimeras, más no me pidas olvidar tu amor Todo lo puedo, todo, pero olvidarte no Todo lo puedo, todo, pero olvidarte no